El ministro de Turismo de Deporte Argentino, Matías Lamens, reconoció este miércoles que aún falta mucho para que el fútbol sea reanudado en esta nación, y podría ser hasta septiembre que pueda recuperarse algo de normalidad. Reveló que el protocolo de seguridad ante el COVID-19 para la reactivación de los entrenamientos en los clubes exigirá grupos de 5 a 6 jugadores, quienes no podrán compartir vestuario y serán repartidos en los campos de los complejos deportivos. Por último, el expresidente del club, San Lorenzo de Almagro, se dijo comprometido con los futbolistas para su pronta reincorporación a las actividades sobre el césped, ya que no es bueno tener a los jugadores tanto tiempo parados, pues podrían verse afectados físicamente.